Música Yo tengo, demasiados, pensamientos tuyos, y esto ya no es chido, planeta yo, ya no quiero, estarte recordando, pero no puedo, cada vez, que me acuerdo de ti, veo tu rostro, me pone a pensar, no sé, si podrás tú entender, el tipo de amor que yo, te estaba ofreciendo. Música Cuando acabó, esta relación, mis metas y sueños, se fueron abajo, no entiendo, Música Porque trató, explicarte mi situación, si ya no te importó, yo lo sé, que si lo intenté, Música Y si esto ya no sirvió, nena ya ni modo, te rogué, hasta me humillé, Música Y todo por tu amor, solo me rechazó, Música 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 Bueno es lo que ella, me hizo en mi creer, pero obviamente, ella fue el culpable, Yo me equivoqué, drásticamente, fue porque entregué, lo que no debí, Pero vete ya de mis pensamientos, porque no aguanto más, estoy aquí tocando y recordando cuando me decían, Eres el amor de mi vida y yo te amo, estaremos juntos y ser madre de tus hijos, Solo estás en mis pensamientos y en ningún lado más, pero siento tu presencia como si fuera tan real, Dañaste este corazón que solo a ti te amaba, pero preferiste réplicas que a lo original, Música Aunque te rogué, no me escuchaste, Todo yo traté, y solo lloraste, estoy deprimido, eso sin duda, Tengo el valor de la tarde cotidiana, Para los demás, fue una sorpresa, No podían creer, en lo que les deseaba, Y yo la neta, si me sentí mal, Presumiendo amor, yo solo era falso, Aunque duela, ninguno de ellos me podrá mi superar, No soporto el pensamiento de saber que solo engañabas, Duele porque entregué todo y solo fue en mano, Hoy una niña sabía que es lo que estaba haciendo, Todo amor y pensamiento fueron directo a la basura, Me senté lo malo más con todo que habito este planeta, Después de que esperé por tener una buena, Te dejaste, te burlaste, sin importarte todo el daño, Jason Marta, El culpable Tu me bendito, sin importarte todo el poder, Advertencia Warning brother Esta es advertencia no aquel Que se quiso poner contra mi Criticando el destino sin saber Esto no es cualquier pellejado a mi Yo a mi plebe les mando un saludo Mira morrito yo no necesito que vengas en este momento Pa' criticar el estilo porque realmente no estas informador No sabes de que estas hablando Piencias que esto es un juego pero ahorita lo estoy demostrando Que esto es mas real que tus amigos en tu clan No soy nadie ni estoy abusando del poder para hablar mentiras Y ponerte a ti en mal sino todo lo contrario Solamente estoy escupiendo la verdad Y solamente la verdad es lo que me representa Dicen que vienen de abajo y eso créanme que lo creo Pero tampoco quieran verme la cara de pendejo Engañándome que vienen de mucho sufrimiento Cuando has nacido aquí en Estados Unidos Si tienes bendición No me digas que te hace falta la ropa, comida o un techo Donde dormir porque siempre lo has tenido No me digas que te hace falta la ropa, comida o un techo No me digas que te hace falta la ropa, comida o un techo No me digas que te hace falta la ropa, comida o un techo No me digas que te hace falta la ropa, comida o un techo No me digas que te hace falta la ropa, comida o un techo No me digas que te hace falta la ropa, comida o un techo No me digas que te hace falta la ropa, comida o un techo